Las caras del día. Li Zhangfu, ex o no, ministro de defensa de China. ¿Por qué la pregunta? Porque está desaparecido desde hace algunas semanas. Todos los dan ya por sacado justamente del ministerio de defensa, pero todavía hay un margen de duda. Sería de confirmarse justamente su salida del ministerio de defensa la segunda salida de alto, alto perfil, de alto nivel que se da en el gobierno chino en lo que va de este 2023, porque se estaría dando lo mismo que ocurrió con el canciller, con el ministro de Relaciones Exteriores, que después de varias semanas de haber quedado completamente borrado de la esfera pública, de no haber hecho ningún tipo de aparición, ningún tipo de intervención, se conoció la decisión de destituirlo. ¿Por qué cosas que nunca fueron del todo esclarecidas, aunque después se habló de una relación, vamos a decir, de una conducta personal medio inadecuada, de relaciones extramaritales, de un hijo que estaba radicado en los Estados Unidos y que eso llegó justamente a que le retiran el cargo de canciller? Bueno, ahora, en medio de denuncias de corrupción, en medio de denuncias de manejos irregulares de dinero, desaparece después de varias semanas, desde hace varias semanas, el ministro de defensa, Li Zhangfu, y entonces empiezan las especulaciones sobre otro elemento purgado por Xi Jinping. Segundo rostro del día, Hardip Singh Niyar. Estamos hablando de quien era un importante líder de la minoría religiosa conocida como SIG, como el SIGismo, era canadiense, de origen indio. Vivía en este momento en el Reino Unido. Estábamos hablando de un tridente de países, pero para evitar confusiones. Desde el Reino Unido es que él estaba predicando a favor, insisto, de los SIG, una minoría religiosa que es muy importante en uno de los estados de la India, en Punjab, y no solo proponía justamente un reconocimiento para los SIG en la India, un mayor reconocimiento, sino que además planteaba la posibilidad incluso de una especie de separatismo de este estado Punjab, donde los SIG son mayoría en un país donde casi todos profesan el hinduismo, la religión, por ejemplo, del primer ministro Narendra Modi. En este contexto, en junio fue asesinado, en Sarri, en Reino Unido. ¿Qué es lo que está diciendo ahora el primer ministro canadiense? Porque vivía en Reino Unido, pero tenía nacionalidad canadiense, había nacido en Canadá. El primer ministro Justin Trudeau acusó a elementos del gobierno y del estado indio de haberlo asesinado o de haber participado de su asesinato directamente, vamos, más o menos que, como en su momento se ha acusado muchas veces a Rusia y a Putin de haber asesinado en el extranjero a disidentes políticos. Bueno, un proceso similar. Un disidente indio que está diciendo Canadá que tiene elementos para asegurar que fue asesinado por el gobierno indio. Bueno, esto desde la administración de Narendra Modi lo desmintieron categóricamente, pero se siembra la duda, por supuesto, de lo que podría ser un asesinato político de muy alto impacto.